¿Qué? ¿Alguien cambió el fondo, güey? Puta la boya, güey. Es la iglesia de Linares, güey. Es la iglesia donde el cura Somoza maldijo las cuatro esquinas de Linares con Chetumare para que la ciudad no prosperara nunca en la vida. Y le resultó, culiado. Y puta que le resultó. ¿Qué ciudad de culiado más decadente? Que el cuento los tres meses, muchas gracias. Mentira, me gusta Linares, quiero Linares. De lejos, me gusta Linares. Bueno, recuerdos de infancia. Ojalá nomás recuerdos de adultez. No les voy a mentir, pero... Ahí está, sí, ahí está bien, güey.